Estos últimos minutos en Arriba Gente los vamos a compartir junto a la escritora uruguaya Lucía Flores que vive en Canadá, que está visitando nuestro país para presentar sus libros infantiles que son traducidos a varios idiomas, publicados en una enorme cantidad de países que ya la propia Lucía nos va a contar. Pero de alguna manera, y se lo decíamos previo al ingreso a la entrevista, vamos a seguir con un tema que el otro día hablábamos con la psicóloga Silvana Yaquero, porque el Congreso de los Feos es una de las publicaciones más reconocidas de Lucía y trata justamente sobre el tema del bullying. Primero que nada, la bienvenida y buenos días. Buenos días. Bueno, ¿desde qué punto de vista está el Congreso de los Feos mirando o echando una mirada sobre el tema del bullying? Bueno, primero quiero decir, yo cuando empecé a escribir esto no pensé, voy a escribir algo sobre el bullying. No, para nada. Para mí hay que, yo, por lo menos separo la literatura de la educación. Yo soy profesora, enseño, me parece que la literatura es un espacio, lo importante es contar una historia. Claro. Pero salió esto, salió esto por, salió el tema del bullying, quizás por experiencias mías, porque yo también tuve experiencias de niña, y salió el bullying, ¿no? Salió el bullying, pero tratado con mucho, desde el punto de vista del niño, que se toma las cosas de otra manera, ¿no? Este, con humor, y sobre todo es un libro sobre la amistad, porque son dos niños que se ayudan, que son diferentes y que se ayudan, ¿no? Y el Congreso de los Feos, que de alguna manera nos pretende ubicar, este, ¿de qué va? Sí, el Congreso de los Feos, ¿cómo surgió? Bueno, quizás porque soy profesora y que voy a congresos y todo, se me ocurrió pensar en un congreso, ¿no? Donde hay brujas, donde hay personajes, hay uno que tiene seis pies, y hay, y todo así, y entonces el niño, en realidad es la madre del niño, que dice, te vas a sentir mejor si vas a un lugar donde todos son feos finalmente, y este, y vas a ver que no es tan terrible, que hay gente genial, este, al contrario es una fuerza, ¿no? A veces ser diferente. Argelia, Argentina, Chile, Colombia, también hay libros traducidos al italiano, ¿son todos traducidos por ti? Sí, yo, en realidad yo nunca hablo de traducción, hablo de reescritura, porque si alguien se divierte mirando las dos versiones van a ver que son diferentes. Diferentes. Para mí, por ejemplo, el Congreso de los Feos lo escribí primero en español, pero lo hice leer a mis amigos allá, me dijeron, hay que escribirlo en francés, y entonces lo reescribí, y lo presenté y ya tuvo su vida, en realidad fue publicado como diez años antes en francés que en español. ¿A pesar de que lo habías escrito inicialmente en español? A pesar de que lo había escrito en español, sí, en español. Y ya el segundo, porque es una trilogía, el tercero sale este año, ya esos dos ya los escribí en francés primero, y ahora otra vez otra reescritura en español. Y es muy interesante la reescritura porque uno ve las fallas, por eso son diferentes, ¿no? Yo creo que la reescritura es mejor que la escritura porque uno ve cosas. Y al ser una trilogía, ¿tienen el mismo título o varían los títulos de la trilogía? No, son los mismos títulos. Ajá, en el caso del Congreso de los Feos, pero también está, porque lo tenemos allí para mostrarlo, fierritos y la puerta del aire. Y la puerta del aire. Este es posterior al Congreso de los Feos. Es posterior. Y siempre, por ejemplo, aquí es una reflexión sobre las apariencias y todo eso. Aquí siempre hay una pregunta un poco filosófica. Aquí es, ¿qué sentido tiene vivir en la Tierra? Porque hay una niña que viene de otro mundo y, bueno, hay un sondeo. Los niños hacen que yo misma como escritora fui y le pregunté a los niños por qué vivimos en la Tierra y tuve una cantidad de respuestas. Bueno, la tercera es un poco sobre la soledad, porque es una brujita muy buena, que tuvo todo, pero nunca tuvo novio. Entonces, todo ese problema de soledad y cómo los niños la van a ayudar a traer a niños. Siempre hay una pregunta así, ¿no? Filosófica. ¿Para qué edades son estos libros? Eso iba a preguntarme. ¿Qué edades? ¿A qué edades? ¿Qué tipo de niños están escribidos? Este, de 7, digamos, a 12. Una cosa así, ¿no? ¿Cuál es la clave para enganchar a lectores de esa edad? La clave para enganchar es olvidarse que es un adulto que está escribiéndole a un niño. Ponerse en la piel del personaje. Yo, cuando escribo, soy... No digo el nombre porque aquí se llama S. Bueno, soy S. Y cuando escribo fierritos, soy fierritos. Eso es lo que hace que el niño lo sienta auténtico. Porque si yo me pongo como Lucía, grande, a escribir, no... Lucía, y a pesar de las distancias, las inquietudes o las motivaciones que pueden tener los niños y las sensibilidades que puede despertar este tipo de lectura son las mismas. Pregunto, ¿es lo mismo un niño de Quebec que un niño de Montereo? Es, en lo esencial sí, pero cuando hago encuentros me hace gracia. Aquí llegué el año, hace dos años. Primera pregunta, levantan la mano, ¿cuántos años tenés? Allá nadie me pregunta eso. Y otra cosa son los besos. Llego aquí, se notan las diferencias culturales en eso, ¿no? Aquí te dan muchos besos. Ah, sí. Súper lindo, me encanta. Allá hay más distancia, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en Canadá? Hace 32 años, exactamente, sí. ¿Y sos profesora de lenguaje? Soy profesora de español, no, en la universidad. De español, de francés y de didáctica de lenguas. Por eso voy mucho a congresos. Algunos de feos. Algunos de feos hay, sí. ¿Y cuál es tu enganche entonces con los niños? Bueno, cuando yo empecé a escribir esto, mis hijas eran chicas. Ahora ya tienen 20 y pico, ¿no? 23 y todo. Pero tenían, eran muy chiquitas. Y yo les contaba, como toda mamá, cuentos antes de dormir. Y me acuerdo del Congreso de los Feos, yo les iba contando pedacitos. Y lo estaba escribiendo, les iba contando pedacitos. Incluso hay un sortilegio, una cosa que me lo inventaron ellas. Entonces, esas historias que uno les cuenta a los niños, bueno, yo las iba alimentando con las mías, con las cosas que yo escribía, ¿no? Lucia, ¿cómo ves la literatura infantil en español? A mí me pasa a veces como mamá que uno encuentra libros que a veces están basados en cosas de la televisión o historias que son traducciones y uno leyéndolas hasta de... A veces el niño se engancha porque son personajes conocidos y atractivos, pero hasta hay problemas de traducción, de sintaxis en... Hay otras cosas maravillosas, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, pero yo en cuanto a la temática, porque fui miembro de un jurado de un premio muy importante allá, que es el premio del gobernador general. Me tuve que leer 275 libros en verano. Me leí una cantidad. Y ahí vi... El premio Jack Matiak. ¿Ese es...? Sí. Esos son premios que yo recibí, pero también fui jurado. ¿Curado? Curado. Y ahí vi las diferencias culturales, porque aquí estamos en América Latina, el realismo mágico, una cantidad de cosas. Allá es más... Son temas más graves, más alcoholismo, anorexia, como que hay una intención educativa, que a mí eso no me gusta, ¿no? Pero me pareció triste, aquellos tantos libros y tan triste, ¿no? El mensaje. En cambio aquí, yo lo que he leído aquí, hay más locura, hay más magia, no sé, me pareció. Recordemos que Lucía está, entonces, de alguna manera presentándonos sus libros. Ya hay acceso en librerías para el Congreso de los Feos, para el otro título que era Fierritos y la Puerta del Aire, y también para los cómplices de la noche. Los cómplices de la noche, sí, en realidad los venden para niños, pero yo no lo escribí para niños. Ahora mi idea es escribir libros que todo el mundo pueda leer, un poco como el principito, ¿no? Y los cómplices de la noche yo lo leí, lo escribí, porque yo leo en público textos, y es un público adulto, ¿no? Y, bueno, pero un niño también lo puede leer. Hay como diferentes niveles de lectura, un poquito. Perfecto. Y es eso lo que... Digamos para toda la familia. Para todo el mundo. Muchísimas gracias, Lucía. De nada, de nada. Bueno, nos vamos despidiendo prácticamente, porque ya estamos en las diez y media de la mañana, así que vamos con nuestro cierre comercial para despedirnos y dejarnos con la mañana en casa.